Soy Juan Jesús González, founder de ASR4U y he decidido hacer este pequeño tutorial para ayudarte a que registres a nuevos usuarios. Bien, una vez que... lo que tenemos que hacer en primer lugar es que tú le pidas una serie de datos a esas personas. ¿Vale? Y los datos que le vas a pedir es su nombre completo, su fecha de nacimiento, su correo electrónico, el país, la ciudad y la población y el número del DNI. Con esos datos que te van a pasar a ti, ya tú puedes empezar a registrar a esa persona. ¿Cómo la vamos a registrar? De la siguiente manera. Bien, nos vamos a tu link. Pinchas en tu link donde pone www.asr4u.com barra y el nombre de tu usuario y se nos va a abrir esta ventana. Arriba aparecerá tu nombre y ahí como vemos pone centro comercial, regístrate e iniciar sesión. Pinchamos donde pone regístrate. ¿Vale? Aquí se nos abre esta ventana y nos pone login. Donde pone usuario, pues ponemos el nombre de la persona, el nombre de la persona y las dos primeras iniciales de su apellido. Donde pone password, que es la clave, la clave lleva mínimo siete caracteres, pues ponemos la primera letra en mayúscula y al final del todo le ponemos un punto. ¿Vale? Y repetimos la clave. Aquí nos pide tipo de persona, pues seleccionamos, abrimos y seleccionamos persona física. Luego en datos personales, pues ponemos el nombre de la persona, ponemos los apellidos, ponemos el número de teléfono, seleccionamos el país, seleccionamos un estado, la capital o la ciudad donde esté y la población o el barrio. Luego ponemos el número de DNI, ponemos su correo electrónico y en los campos adicionales ponemos la fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento, pues va de la siguiente manera. No va escrita, sino va con número. Por ejemplo, ponemos 11 barra 04 barra 1971. Bueno, subimos y nos pide tipo de afiliación, pues pinchamos sobre la flechita, ¿vale? Y la que vamos a elegir es donde dice acceso VIP gratuito más dropshipping. Esa licencia pinchamos ahí y elegimos esa porque es una licencia que no cuesta nada, es gratis. ¿Vale? Luego pinchamos donde dice estoy de acuerdo, abajo pinchamos donde dice no soy robot y le damos a crear cuenta. Una vez que pinchemos ahí nos va a decir ok, pinchamos en ok y ya te va a llegar a ti un correo electrónico como que esa persona ya está registrada. Y a esa persona que has registrado también le va a llegar un correo electrónico con su nuevo link. Y aparte de eso le va a llegar un enlace para que esa persona se presente al grupo de Telegram que nosotros tenemos. Es un grupo en el cual hay miles de personas de todas partes del mundo. ¿Cómo se presenta esa persona en ese grupo? Ese grupo lo utilizamos para pasar información de ASR4U. Está prohibido hablar de política, de religión, de fútbol, es exclusivamente para hablar del negocio. Bien, esa persona se presenta de la siguiente manera. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, lo que sea. Mi nombre es fulanito de tal. Mi sponsor o patrocinador es que diga tu nombre, que eres su sponsor. Bueno, y aparte de eso que diga, bueno, encantado de formar parte de ASR4U. De acuerdo, bueno, espero que este pequeño tutorial te haya servido de ayuda y nos vemos pronto. Gracias.